SkyOS. SkyOS fue un sistema operativo propietario desarrollado por Robert Steleny. Se destacó por su interfaz de usuario moderna y su arquitectura modular. Aunque SkyOS estaba en desarrollo activo durante un tiempo, finalmente se suspendió el desarrollo en 2008. Presentaba características como una interfaz de usuario atractiva, soporte para aplicaciones de Windows y una arquitectura de sistema bien planificada. Aunque nunca alcanzó una amplia adopción, SkyOS demostró ser un proyecto ambicioso con el objetivo de brindar una experiencia de usuario única y eficiente en el entorno de los sistemas operativos. SkyOS fue apreciado por su enfoque en la usabilidad y su capacidad para ejecutar aplicaciones de Windows nativamente, lo que permitía a los usuarios acceder a una amplia gama de software. Sin embargo, a pesar de sus prometedores avances, la falta de recursos y desarrollo a largo plazo llevó a su cese. Gracias por ver el video.